En su agenda de actividades de este miércoles, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, visitó los municipios de Tlachichuca y Tianguis Manalco, en donde arrancó la siembra histórica de 9 millones de plantas en todo el estado como parte del programa de reforestación 2023-2024. Así como vamos ayudando a crecer a nuestros hijos, vayamos nosotros también abonando a regar y mejorar nuestro medio ambiente y nuestro mundo para generar mejores condiciones. Si no tenemos hijos que tengan un ambiente sano, ¿qué mundo les vamos a entregar a todos ellos? En este esfuerzo sin precedente del gobierno estatal para recuperar las áreas degradadas, serán plantados 74.000 árboles nativos en Tlachichuca y 10.000 árboles en la región del Iztapopo. Porque este fue un gran compromiso de Miguel Barbosa Huerta. La responsabilidad del cuidado del medio ambiente, del trabajo en la tierra, es responsabilidad de todos. De los que somos consumidores, de los que la producen y de quienes la cuidan. Y para que no haya necesidad de comprar plantas, en breve comenzará la edificación de dos invernaderos, en donde se producirán diversas especies de árboles. Para que ya no tengamos que estar comprando plantas, sino que estemos produciendo nuestra planta y entonces vuelva una política permanente por parte del gobierno que pase de sesenio en sesenio, donde tengamos una producción cada año y se puede estar reforestando de forma permanente. Acompañado de funcionarios federales, estatales y municipales, el mandatario poblano también inauguró la rehabilitación del Polideportivo Tlachichocan de Tlachichuca, un espacio que busca convocar a jóvenes para que se alejen de las adicciones. Este espacio tuvo una inversión de 9.7 millones de pesos. Imagen Noticias Puebla